Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal, nuevo vídeo de The Witcher 3. Esto es una serie sin narración, solo en tele, y sin más, seguimos. Find his dear old friend. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? 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 ¿Por? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Strange Gracias por ver el video Y 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 Me esperaba un espy de Redanía. No sabía que estaríamos encontrando un rey. Cuando tienes la oportunidad de emitir intermediarios, me diría que te cuida de eso. Estoy buscando a Ciprian Wiley, Porcín Jr. Sé que Redania le apoya. ¿Por qué buscas a él? Es personal. Bien. No voy a llorar. No voy a llorar a Junior en una casa en Oxenfurt. Muchos saben esto. Ellos no van a dejarlo en un pronunciado. Así que debes decirles que te han llegado a los nuevos hores. Junior siempre requiere mujeres frescas. Yo entiendo que no les trató bien. No puedo. ¿Vas a decir que te dices algún hombre después de investir con dinero y tiempo en él? No me asustes de preguntar por qué. considerate a gesture of goodwill almost I'll expect you to return the favor and also Junior has lost his purpose the big four is no more I shall contact you to collect in due course now go and you, Roach we must speak another time Radovid's sinking ever deeper into madness as I see it I know where to find Junior don't really care beyond that Geralt, come to think of it I too wanted to ask a favor I have a terrible problem with Vess need someone to talk some sense into her come see me at the camp I'll tell you more let me think about it see you, Roach aren't all the easy to find witches already and I could use a quickie stay out of my way eternal fire I was a war veteran his majesty King Radovid is a stern ruler but a just oh fuck fuck oh fuck swords swords wise not a savior horse and junior's men visit you too collecting protection coin you do know they're the witch hunters learned all the easy to find witches already you were all wailing yesterday what did they do to that? same as always start the Lenore horse only ever go in what do you want? where's horse and junior? oh this one's got bollocks don't he? I know you you motherfucker saw you kill Olgard and Vic must be a misunderstanding flank the bastard Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fucking degenerate! He so much as touched Ciri, he'll pay. Nailed it to the wall. ¿Qué es lo que es esto? ¡No! ¡Fuckeme! ¡Solpame por fucks sake! Si alguien viene ¡Para! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Para! Hola, Junior. ¡Para hablar! ¡Para hacer lo que quieras! No cuk GitHub ¡Chicos! ¡Para contarle a él! Una mujer y una troféz, sé que con contato con ellos ¿Bird? ¿Qué diablos? Ashen haired with a sword on her back Just like me Yeah, yeah That was... I remember Pay attention now You'll tell the truth Want to know why? I won't lie Honest Took me a long time to find you Wasn't an easy road to travel I'm angry and tired Had to kill a lot of people along the way Some of them tried to cheat me Some tried to lie I didn't like it one bit I feel like one more lie Would be the last bitter drop In a chalice full of sorrow And then... Then I'd do something I would later regret Now you know why you can't lie to me? Yes Good I'd like to know how the ashen haired woman ended up meeting you And what happened to her What happened to her? She attacked me Lie one more time And I'll cut your balls off We'd made a deal I was to repair their magic Filler, what's it? That girl and the songster Were to bring me Siggy Reuven's treasure They didn't So I might have flown off the handle a bit I admit What did you do? I nabbed their flunky Dodo And waited for them to come for him Look This Here's what they wanted fixed A phylactery You can fix something like this? Not me I know a guy Wasting my time, Junior I need details I'll tell you Tell you all Just the way it happened Got a bad feeling about this Calm down, Dandelion You can't leave Dodo in Horson Jr.'s hands You know that I know, I know But my gut can't be reasoned with And no amount of sympathy I feel can silence it Blot it out Get a grip, Dandelion We must focus on the task at hand I'm just saying Well then be silent Have you learned where Horson is keeping Dodo? Room on the top floor One with the balcony I'll need to cross onto the roof Wait for me in front of Junior's house And I know it's difficult But do try to look inconspicuous If they If they hurt you Horson will pay I must climb the roof Ugh ¿Qué pasa? Let's see what's inside And now, my dear Dodo I believe I'll try a different tool Afraid I'm bored with this one You're fucking barmy, Junior Anyone tell you that? No Most say I'm nice Wants to get to know me So you enjoy good company Like to make new acquaintances You plan to introduce me to someone interesting There you are Good of you to come I've been waiting for you I've been waiting for you I've been waiting for you Where's Ruvik's treasure? Where's Ruvik's treasure? I've got you You little Where's Ruvik's treasure? I've got you I've got you You little boy Where's Ruvik's treasure? An eye for an eye An eye for an eye They're coming They're coming Doodoo, listen This is what we'll do Get that fucking hole That's it, you're in for it Keep it together Keep it together, legs Grab it, cat So long It's anyone Was that run? Maybe Where's Ruvik's treasure? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 No puedo creer que ella parlió con el maldito. ¿Por qué? Es muy conocido que cualquier persona que pacta con wildeos. Ciri estaba desesperado, pero estás correcto. No era la mejor idea. Orson acabó de matar Ciri justo después de torturar Dudu. Dudu? ¿Qué? ¿Cómo es Dudu relacionado con esto de alguna manera? Parece que Dandelion le llevó a él involucrado para ayudar a Ciri. De hecho, Dudu conseguió escapar, probablemente escondiendo en algún lugar. ¿Qué de Wiley? Él está muerto. Dime, tú y Dandelion, ¿cómo conociste? En una jornada de poesía en Elendor. De hecho, ya he escuchado mucho sobre el maestro Dandelion. Y se demostró bien. En primer lugar, pensé que era un maldito, narcisista. ¿En primer lugar? Bueno, solo las cerdas no cambian sus mentes. Yo cambié mi mente cuando me llegó a congratular. Nunca esperaba que pudiera perder tan gracioso. El Dandelion puede ser irritante, pero no lo puedo negar. Pero también sé que él puede ser fair y noble a veces. Bueno... No, no sé. 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 Gracias por ver el video.